Me acostumbré a andar en este caminar Como si aquella flor no me pudiera ver Creí que era obvio para mí Preguntándome si es verdad Todo lo importante que había perdido Desde el día en que te conocí Le pregunté si tú y yo Siendo así me perderé sin tu rastrón Prometí hasta que se vea, llegué Ciego y estás, ahí escúchame No pude decir lo que en verdad pensaba Mientras que a tu lado ya estoy Por favor, dame más tu amor Me prometí, no está así Quiero pedir perdón Si es mucho para mí Pero en tu amor quisiera ahogarme si es por ti Mientras que a tu lado aún estoy Amarme siempre por favor Y si es por ti Puedo vivir Mis sentimientos quieren desbordarse Porque ahora Dios Te grito con ellos